Escuché ahora en otro programa al doctor Urenda, secretario departamental de salud en Santa Cruz, pero no conozco el detalle porque estamos esperando que el ministro dé la información oficial. Pero no, no, no conozco el detalle. Si quieres, hablemos de los otros dos, de los que conocemos más, o de la situación mundial. Perfecto. Bueno, hace instantes nada más, el director del CEDES en Santa Cruz, aquí en No Mentirar, nos decía que era un caso que había de un joven, un hombre de 27 años, que estuvo en Madrid, luego estuvo en Miami y nuevamente en Santa Cruz, perdón, y nuevamente en Madrid, ha llegado a Santa Cruz y que está aislado en su domicilio por ahora. Doctor, quiero empezar con lo siguiente, la información primero que se ha dado hoy en Estados Unidos de que no van a permitir que ingresen pacientes o personas desde Europa. La Organización Mundial de la Salud no ha recomendado nunca en esta epidemia o pandemia ahora, ni en otras, cierre de fronteras, ni restricción de viajes, ni restricción de comercio, porque se ha demostrado que esas son medidas inefectivas. Bolivia sigue las recomendaciones de OMS, pero sin embargo los países son autónomos y completamente soberanos y pueden decidir lo que quieran al respecto, la OMS respetará. Si un país como Estados Unidos ha manifestado lo que manifestó hoy, OMS respeta, y otros países ya lo hicieron también, pero creemos como OMS que esas medidas no son efectivas. Doctor, ¿y qué pasa con el no pasar clases? Porque también hoy se ha pedido, en algunos lugares en Oruro se han suspendido las clases, y en Santa Cruz la brigada parlamentaria ha pedido suspender clases. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Jimena, aprovecho para que todos tus, tu audiencia sepa que hay cuatro escenarios, aprendamos todos de una vez esto, cuatro escenarios. Escenario sin caso, que era Bolivia hace dos días, escenario con caso confirmado, pero importado, que es el caso de Bolivia hoy. Personas que han venido del exterior y se han confirmado positivas aquí, casos importados. Entonces, el siguiente escenario es cuando ya hay transmisión local entre los familiares, entre los médicos, personas que lo han atendido, se llama transmisión local. Y el siguiente escenario, el siguiente escenario al cual no queremos llegar, es una transmisión local sostenida o transmisión ya en la comunidad. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, la OMS no recomienda para los dos primeros escenarios que es caso importado y transmisión local, que se cierren escuelas, que se cierren universidades, eventos públicos. Se recomienda más bien que se haga en una fase más avanzada, por los costos que eso tiene social y de otro tipo. Pero los países también, Cecilia, Jimena, son soberanos y pueden decidir y la decisión que toma el país, nosotros apoyaremos. Ahora, usted ha realizado visitas por los hospitales del país o tiene conocimiento para ver si los hospitales en Bolivia están capacitados y el personal médico está capacitado para atender casos de coronavirus. Mira, como esta es una enfermedad nueva, que no conocíamos en el mundo, y ha comenzado en enero, desde ese momento todos los países del mundo han comenzado a prepararse. Bolivia también. Bolivia hace dos meses ya creó un comité intersectorial dirigido por el ministro de Presidencia, perdón, coordinado por el ministro de Salud, otros cuatro ministerios, los sedes, las sociedades científicas. Y ese comité generó un plan de trabajo de respuesta ante el coronavirus que básicamente incluye la detección en aeropuertos, el fortalecimiento de los hospitales. Y en cuanto a tu pregunta, entonces, el componente de optimización de las capacidades hospitalarias, eso ya comenzó hace algún tiempo. Los hospitales están preparándose al respecto, tanto para el escenario de casos importados, que es el caso de ahora, casos importados de otros países, como para el escenario que viene en los próximos días o semanas, que es cuando tengamos transmisión local. No es mi función evaluar los hospitales, pero sí estamos acompañando muy de cerca. Y como OPS estamos haciendo evaluación de las capacidades esenciales mínimas de respuesta al coronavirus, con unas herramientas online que tenemos diseñadas internacionalmente por la OMS. Se están aplicando y los hospitales que reciben esta evaluación están haciendo sus mejoras para estar preparados de mejor manera para recibir los casos. Doctor, ¿usted vio lo que pasó hoy en Santa Cruz? ¿Que no se permitió el ingreso de una paciente, la paciente que estaba en San Carlos, al hospital? ¿Qué puede decir, por favor? Mira, en otros países... Perdón, Jimena. En otros países ha ocurrido algo similar en los primeros días. Cuando hay casos, como el caso Bolivia, Bolivia tiene un día con estos casos nuevos, entonces, ¿qué se genera? Un temor. Y el temor es por desconocimiento, porque la gente cree en la comunidad y algunos en los gremios médicos que los riesgos son mayores de los que realmente son. Te voy a explicar, fíjate. Cuando se confirma un caso de coronavirus, requiere aislamiento. Si la persona se va a aislar en el hospital, va a estar en una sala de aislamiento completamente aislada y ahí solamente entran los médicos y enfermeras todos los días a atenderlo con equipo de protección personal seguro para ellos. O sea que el resto del hospital no tiene riesgo, menos la comunidad vecina. Si el paciente está aislado en su casa, aislado estrictamente con monitoreo de servicios de salud, la población vecina no tiene riesgo. Los hospitales tienen que ser protegidos y fomentados por la comunidad, porque finalmente, esperemos que no, pero muy probable que tengamos muchísimos casos, decenas, ojalá que no centenas de casos, en esa población. Y esa población, ¿dónde va a acudir? A ese establecimiento de salud. Creemos que lo que nos falta ahora es ir con un poco más de información, tanto para la comunidad general como para el gremio médico y de profesionales de salud para decirles el riesgo verdadero. Si usan equipos de protección personal, el riesgo no existe. Entonces, debemos llevar esta información para que estos temores se desaparezcan y se puedan atender los pacientes, incluso muchos de ellos, en esos hospitales cuando sea el caso. Quiero preguntarle al médico infectólogo, por favor, que está con nosotros también en el estudio. Doctor, ¿qué debe hacer una persona que siente que tiene síntomas? ¿Y cuáles son los síntomas para que diferenciemos de una influencia o del dengue? Bueno, los pacientes que han tenido y, bueno, padecen coronavirus, se han hecho varios estudios y se ha visto que los síntomas principales obviamente son síntomas respiratorios. El 90% de los pacientes presentan fiebre. Entonces, la fiebre es un signo que puede llamar la atención que se ha asociado a síntomas respiratorios. ¿Cuál ha sido el segundo síntoma más frecuente? La tos y la fatiga. Entonces, son los tres síntomas principales. Hay otros síntomas con menos porcentajes que han presentado los pacientes, como malestar general. Inclusive, algunos han presentado cefalea, diarrea, inclusive cuadros gastrointestinales. Pero para tema de investigación y definición de casos sospechosos se ha usado principalmente estos de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Entonces, esos son los síntomas principales. Pero cualquier paciente puede tener estos síntomas respiratorios por cualquier otro virus, influenza que vamos a tener ya pronto probablemente. Entonces, lo más importante es el antecedente epidemiológico, ¿no? Si hay este viaje a una zona donde está circulando el virus o en estos casos, como ahorita tenemos casos importados, sobre todo tenemos que averiguar el antecedente de contacto con alguna persona que ha viajado probablemente o caso confirmado de coronavirus. Doctor, hoy hubo mucha preocupación en la población porque llegaba a las farmacias y no encontraba barbijos. ¿Quiénes deben usar barbijos, por favor? Bueno, eso es una muy buena pregunta, Jimena, porque realmente el pánico y la desinformación genera a veces que usemos algunas medidas que la verdad no pueden impactar mucho. El uso del barbijo está indicado exclusivamente para la persona que está enferma. La persona que tiene síntomas respiratorios, fiebre, esa persona debería usar barbijos. Y el otro grupo de personas que debe usar barbijos o protección respiratoria, obviamente es el personal de salud o la persona que debe atender a este paciente, suponiendo que tengamos un paciente aislado en domicilio y se ha cuidado por algún familiar, el familiar de este paciente debe usar. El uso en la calle, etc., del barbijo no se recomienda y de hecho, más bien las personas que usan barbijo constantemente están tocándose la cara, acomodándose el barbijo, se bajan para abrir el barbijo, se lo acomodan y más bien eso genera que las personas estén manipulándose con mayor frecuencia la cara y obviamente el virus va a ingresar por las mucosas, por los ojos, por la nariz, por la boca. Entonces, no es una medida que impacta. Obviamente, si estamos en un lugar con muchas personas asesinadas y probablemente haya personas que tengan síntomas respiratorios, en estos casos puede haber algún beneficio, pero en general no se justifica el uso indiscriminado del barbijo y menos del N95, que eso es casi exclusivamente de manejo hospitalario. Doctor Tenorio, ¿qué significa en el tema de precaución para la ciudadanía, en el tema de forma de tratamiento, el que se haya nombrado pandemia al coronavirus? El nombre de epidemia, pandemia, tiene relaciones con la distribución geográfica. Ahora hay 114 países con casos confirmados, pero cada vez más países con transmisión local. Y algunos más con transmisión local sostenida. Entonces, eso es lo que determina la definición, que es una expansión geográfica. Pero no cambia ni las acciones de la OMS ni la OPS, ni las acciones que los países ya tienen que estar haciendo. Esto no aumenta el riesgo. No es que ahora, desde hoy, el virus sea más peligroso o sea más letal. No. Por ahora debemos concentrarnos todos en lo que nos corresponde. Como personas y como familias, hacer mucho énfasis en los cuidados de protección, de higiene, el lavado de manos, aprender a toser nunca más, toser en la mano nunca más, y usar barbijo cuando estemos con síntomas respiratorios. O sea, cuando tengamos una infección, cualquiera que sea, un resfriado, una gripe, una influenza, de aquí en adelante, y eso es una ganancia de esta epidemia, la OMS va a instaurar una cultura mundial para que el que tenga síntomas respiratorios probables por infección, use barbijo. Y eso va a ser una cultura de aquí el resto de la vida. Doctor Tenorio, ¿cuándo empieza el contagio del coronavirus? Porque vemos el caso, por ejemplo, de las personas que llegaron a nuestro país, estos casos importados, que cuando llegaron no tenían síntomas. Pero hay preocupación por las personas que estuvieron con ellas en el viaje. ¿Cuándo empieza el contagio? Mira, el periodo de incubación es de 1 a 12 días. El periodo de incubación es el tiempo que nos demoramos en desarrollar los síntomas después de haber tenido el contacto. Si yo tengo un contacto con una persona con coronavirus, los síntomas los puedo desarrollar un día después hasta 12 días. Máximo 14, que es el número que estamos usando. El promedio son como 5 días. Entonces, ya se sabe, por unas cortes gigantes que se han hecho, que la gran mayoría de pacientes tienen capacidad de transmitir a otros solamente cuando inician los síntomas. Sin embargo, la OMS está atenta. Algunos casos que se han descrito, muy pocos, comparado con los cientos de miles que ya tenemos, que han podido transmitir antes del inicio de los síntomas. Pero para no complicar las cosas, estamos diciendo, la transmisión, la posibilidad de contagiar a otra persona, comienza cuando esta persona que tiene coronavirus comienza los síntomas. Perfecto. Buenas noches. Nunca dicen qué tratamiento es el que realizan para curar el coronavirus. Por favor. ¿Qué tratamiento es el que realizan para curar el coronavirus? Bueno, no existe tratamiento específico para coronavirus. Sin embargo, el 80% de las personas se están mejorando sin medidas excepcionales porque se comporta como si fuera un resfriado común. No hay tratamiento específico, pero las personas que tienen complicaciones neumónicas, 15%, o situaciones muy críticas, 5%, que requieren cuidado intensivo, se les aplica y se les ofrece todo el soporte de líquidos, ventilación, inotrópicos que se requiera. Tratamiento específico no hay, sin embargo, ya más de 70 mil personas se han curado. Desde Oruro nos preguntan, saludos a no mentiras, hasta hoy el coronavirus es el comienzo, ¿por qué el gobierno nacional deja ingresar a personas de países que ya están en cuarentena? Es mucha irresponsabilidad y así no se podrá prevenir el virus. Y el caso del paciente infectado aquí en Oruro, extraoficialmente, se sabe que vino de Italia, bueno, esto no, ni siquiera lo voy a mirar. ¿Qué debe pasar con las personas que vienen, por ejemplo, de España, de Italia, de China? Bueno, en general, la OMS no recomienda restricción en frontera, ni restricción de viajes, ni restricción de comercio, en general, para todas las epidemias y para estas pandemias. Para esta, en específico, el ministro de Salud hoy ha anunciado una iniciativa que es aislamiento social preventivo, que es que todas las personas que vengan de un país en donde hay transmisión local, entren a sus casas y se auto, entren en autocuarentena, aislamiento preventivo durante 14 días. La propuesta es que ellos estén ahí y que observen la aparición de síntomas. Si en estos 14 días presentan algunos de los síntomas que Juan Pablo mencionó, fiebre, tos, tienen que consultar a los servicios de salud. Muy bien. Doctor Tenorio, muchas gracias por haber estado en No Mentiras. Gracias a ti, Jimena. Quiero decirle la última pregunta a nuestro médico infectólogo, doctor Juan Pablo, por favor, Juan Pablo Rodríguez. Las personas que han ido hoy a las farmacias y no han encontrado barbijo y no han encontrado alcohol en gel, ¿qué deben hacer? Bueno, primero que no se preocupen porque como hemos mencionado, estos casos que tenemos ahorita en Bolivia son casos importados y obviamente las personas que están en riesgo de tener contagio o adquirir el virus son personas que están en contacto con estas personas que están llegando. Entonces, tendríamos que dar prioridad a las personas, a los contactos de estas personas. Obviamente, se requiere una investigación profunda de qué personas probablemente han estado en contacto con estas personas que han llegado. Como decía el doctor Tenorio, esta vigilancia responsable de las personas que llegan o saben que han viajado en los últimos 14 días a una zona donde está circulando el virus, estar en su casa aislado, vigilar sus síntomas y obviamente las personas cercanas a estas deben sí o sí usar tal vez medidas de protección. El resto de la población estrictamente, como les dije, no necesita, a no ser que estén estas personas resfriadas o con síntomas respiratorios. Ellas sí tal vez deberían usar con seguridad el barbijo. El resto de la población no necesita este barbijo obligatoriamente, o sea, que no se estresen. Pero el tema de la higiene de manos, eso tiene que ser en todo momento, no solamente para el coronavirus, sino para cualquier infección respiratoria. Le agradezco por haber estado con nosotros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Voy a saludar al presidente de la Asociación de Municipios del País, el alcalde Álvaro Ruiz, alcalde de Uruyendo. Bienvenido. Gracias, Jimena. Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes y gracias por el espacio. Usted estuvo en la reunión con la presidenta. Intentamos ingresar, Jimena, no pudimos participar. Indicaron que solo era para alcaldes y de ciudades capital y gobernadores. Entonces, lamentablemente, no pudimos participar. Queríamos hacerlo porque tú sabes que de los dos casos que se han presentado, uno es en San Carlos, que es un municipio rural. Entonces, nos hubiera gustado participar no solo en esta reunión, sino antes también, Jimena, nosotros le pedimos una reunión a la presidenta para específico este tema con el ministro. no tuvimos suerte, pero los municipios somos parte del sistema de salud y estamos predispuestos a trabajar de manera coordinada. Perfecto. Luego de la pausa nos va a decir cuáles son las preocupaciones y cómo está su municipio para enfrentar a alguna persona contagiada con coronavirus. No mentirás. Síguenos en Facebook No mentirás 4.0 Estás viendo No